En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, su honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensan. Nuestro invitado para esta noche es el abogado Harold Guerrero. Harold es Magister en Gerencia Tributaria, es consultor jurídico y tributario del municipio de Falconía. Y hemos invitado a Harold para analizar un poco la ley de armonización tributaria que fue aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional. Y queremos un análisis de Harold, repito, Magister en Gerencia Tributaria y consultor jurídico y tributario del municipio de Falconía. Bienvenido Harold, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Hola Henry, buenos días, buenas noches en esta oportunidad. Ya uno anda con esta corredera, ya no se ve ni día de noche. Te metes a trabajar tempranito y sales en la noche, crees que es el día. Mira, bueno, nada Henry, gustoso estar nuevamente acá para explicar un poco y compartir con ustedes, acá en mi casa Falconía de Televisión y en tu prestigioso programa. Y bueno, el tema tributario es un tema que bastante nos apasiona, un tema también bastante polémico, ya que bueno, ahí siempre afecta a alguien, ¿ok? Llámese una parte de los empresarios, llámese una parte de las alcaldías, otra parte de la comunidad. Y bueno, eso involucra mucho, porque tiene que ver con la parte de los recursos que puedan tener el gobierno, llámese en los tres sectores, llámese nacional, regional y municipal. Aunque los tres gobiernos el que menos genera tributo es el regional. El que más afectado, exacto. El que menos genera tributo es el regional. El regional, sí, sí. Pero en este caso, porque esta ley tiene que ver con los municipios y estados. Sí, sí. Pero una pregunta, yo te quiero hacer una pregunta directamente, directo. ¿Esta ley atenta contra la autonomía del municipio? 100%, 100%, 100% contra la autonomía del municipio y también con la autonomía de lo que es el poder regional también, de lo que es el Consejo Legislativo. Sí, sí. Cada una de estas versiones. Y que en todo caso el municipio no tiene que pedirle permiso al gobierno nacional, ni un representante nacional en esa materia, para cobrar tales o cuales tributos. Mira, sí. E incluso esto viene sucediendo desde el año 2020, que se salió la primera armonización tributaria, que causó bastante polémica, la cual se genera, ya que en algunas alcaldías de Caracas, querían cobrar los tributos en dólares, ¿ok? En divisas. No siendo el Bolívar. Obviamente de ahí el 3CJ se metió ahí, dijo que no, hizo una prohibición de obviamente el cobro de eso, y una suspensión de lo que eran esas ordenanzas que hicieron en Chacao, si no me recuerdo. Por ese lado, tal vez si tengan razón. Está bien, está bien. Lo que no es factible es que con la ordenanza, con lo que era la armonización tributaria anterior, ¿verdad? Te pechaba a todos por igual. O sea, todos los municipios tenían que copiar prácticamente ese proyecto, esa armonización, porque en este caso era un decreto de armonización, copiarlo y adaptar las ordenanzas municipales tal cual a lo que era esa cuestión. Lo mismo pasa hoy en día. Tienes que agarrarlo, copiarlo y pegarlo prácticamente, los municipios, y enviarlo, ya el borrador, a lo que es la vicepresidencia de la República. Lo establece la misma cuestión, donde serán ellos quienes darán el visto bueno o no. O sea, ¿por qué si tienen unos concejales que supuestamente es la representatividad de los ciudadanos dentro de un municipio y es el poder legislativo de lo que genera en ese punto? Eso genera bastante... Mira, ¿qué pasaba también? A nivel de otros tributos, además de lo que es la actividad comercial, la actividad económica, están los tributos que se generan a través de lo que es la mal llamada ficha catastral. ¿Ok? Que esos impuestos estaban avalados o eran lineales para todo. Entonces, lo que costaba un terreno en Chacao, cuesta igual a lo que cuesta un terreno en Pueblo Nuevo. Ojo, pero no es que sale barato porque sea igual que el Pueblo Nuevo. No, es que el de Pueblo Nuevo cuesta lo que cuesta el de Chacao. O sea, no hay un equilibrio, no hay una realidad de lo que pudieran tener esos terrenos, esos puntos para poder hacer los cálculos de estos impuestos. Igual cuando la venta de ejidos, igual cuando las cuestiones. Entonces, obviamente, afecta. La realidad de cada municipio es distinta. ¿Qué hay de nuevo en esta ordenanza? Una de las cosas es que indica de que... Perdón, esta ley, porque es una ley que se generó ahora, que el máximo de impuestos, en este caso, de algunos rubros... 3%. ¿Eso es bueno o es malo? Para el municipio me refiero. Claro. Para el empresario... Voy primero. Para el empresario es bueno porque vas a pagar menos impuestos, entre comillas. Para el ciudadano es malo porque están entrando menos recursos al municipio. Y es decir que tú vas a hacer menos obras. ¿Ok? Pues acuérdate que con esos recursos es que tú vas a hacer las obras, ejecutar lo que es la parte de las carreteras, la vialidad, lo que es la energía eléctrica. Perdón, lo que es los colegios, pintar los colegios. Esas obras que hacen los municipios. ¿Ok? Y para el municipio, obviamente, para la alcaldía es trabajar con las manos atadas. Porque si tú tenías para un presupuesto de tanto, calculado de tanto, ojo, eso viene al piso porque si te baja, baja mucho más. En este caso, específicamente, el municipio Falcón no está tan afectado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando salió el año pasado, el año pasado, digo yo, hace dos años, la municipio tributaria te daba unos márgenes. De un mínimo a un máximo. Cuando el legislador, en esa oportunidad, estableció no llevarlo a lo máximo, ni tampoco a lo mínimo, hizo una media, la mínimo más el máximo, y quedó a la mitad. La mayoría de los tributos allá van debajo de ese 3%. Es decir, que en el municipio de Falcón no tendrían que modificar, en el dado caso, los márgenes porque ya están adaptados a lo que era en ese punto. Le va a afectar es a Carirubana, que Carirubana los legisladores se habían colocado todo al máximo. Todo al máximo, todo al tope. Tanto así que yo tenía, hemos tenido, hemos conversado y discusiones a nivel de trabajo con los municipios. Y dicen, pero ¿cómo sobreviven ustedes si nosotros tenemos que colocarlo más? Por ejemplo, la parte de licores, que es una de las cosas que viene ahorita. La nueva ley establece que el caso de licores... Pero eso creo que es un poquito más. 6.5. Hasta 6.5. Lo que es restaurar, venta de comida sin bebidas y con bebidas igual a 6.5. Lo que es la parte de la publicidad, 6.5. Hasta 6.5. Empresas de publicidad pagarían eso. Y si no me equivoco, lo que es la parte de minería. Cobrarían hasta 6.5. En el caso del municipio de Carirubana, estaba en el tope. Mientras que el municipio de Falcón cobraba 4.75. Es decir, que el municipio de Falcón está dentro de los parámetros establecidos ahí. Ahora bien, es un temazo a nivel nacional. Porque, como te decía hace rato, los presupuestos que has venido generando van al piso, impactan directamente. Acuérdate que el sistema constitucional actualmente es muy bajo. Creo que, si no me equivoco, en el municipio de Falcón viene llegando a 9.000 dólares mensuales. 9.000 dólares para el municipio más grande de todo el estado de Falcón, que tiene 9 parroquias. No alcanza. No alcanza. Porque las necesidades que tiene el municipio no te va a dar para eso. Ahora bien, si vemos eso, por un lado, de esos tributos. Vemos también que todavía, porque es que las lanzaron, aprobaron, y dijeron, no, todavía ellos no lanzaron el nuevo tabulador. Supuestamente, ellos en los próximos 90 días que se va a dar el ejecútece y que entre en vigencia una vez esa ley, deben indicar un tabulador. Y el tabulador va a estar establecido por municipios. Para adaptar un poquito más a la realidad y que no fuese tan descabellado como lo está en su oportunidad. ¿Pero como por un municipio? ¿Por la realidad de cada municipio? Supuestamente. Supuestamente. ¿Ok? Es decir, por lo menos... Es un trabajo arduo, porque en todo caso usted tenía que hacerlo en la Asamblea Nacional. No, está haciendo en la Asamblea Nacional. Es un trabajo arduo. Pero, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no le tengo mucha fe, muy optimista, que en ese lapso de tiempo lo realice. Son 335 municipios. Claro. Y cada uno es distinto. Claro. Eso es lo más del colmo del asunto como tal. En el caso, obviamente, de los comerciantes, días atrás nos invitaron a una reunión con la Cámara de Comercio acá de Paraguaná. Incluso hay un tema, ¿no? Que a veces la gente logra satanizar lo que son los impuestos municipales. ¿Ok? Dicen, concha, es que se cobra mucho, que con impuestos es bastante el dinero que perdemos los comerciantes. Ya vamos en tico. Primero, el principal, ese impuesto, que es el de la actividad comercial, se genera por la venta o por la comercialización o la prestación de un servicio o la venta de un producto como tal. Es decir, que por cada 100 bolívares que usted agarre, por ejemplo, ponte que vaya a ser alimentos, venta de alimentos perecederos, es el 2.5%. Cuando tú vas a calcular eso, de cada 100 bolívares, tú vas a pagar 2 bolívares que tú vendiste. Obviamente, los cálculos, se supone que según lo que establecía la SUNDE, el margen de ganancia era hasta un 25%. Pero, cuando nosotros analizamos lo que estableció ese día la Cámara de Comercio, nos llama poderosamente la atención que ellos plantearon lo que era el cuadro, un círculo, una torta, donde explicaba cuánto era el porcentaje y cuánto afectaba el porcentaje. No sé si quieras, vamos al corte y te explico eso cuando vengamos. Bien, enalzamos el corte comercial y ya que tenemos conversando con el abogado Harold Guerrero, consultor jurídico y tributario del municipio de Falcón, magíster en gerencia tributaria, abordando el tema referente a la ley de armonización tributaria. Esto es un tópico de opinión a través de Falcón. No se aparten, ya regresamos. Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí Y yo Bueno, yo solo sostenía la luz Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseña haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tributario, me decías, porque el gobierno intenta dibujar que esto beneficia más que todo al sector de los comerciantes en los municipios, quienes pagan los tributos, los impuestos. Y me decías que en una reunión que tuvieron ustedes con la... Con los empresarios. Con la Cámara de Comercio. Con la Cámara de Comercio, pues, había una torta que presentaron y estaba dando explicaciones de los distintos porcentajes. Claro, entonces, estaba la torta de lo que eran los gastos, pues, el círculo que están distribuye cómo son los gastos. Y tú te pones a ver que la mayor parte de los gastos del municipio, perdón, de los comerciantes, no son con los tributos. Apenas los tributos municipales equivalen a un 2% de los gastos completos. ¿Ok? Dado por las mismas cifras, dado por los empresarios. ¿Qué pasa? Lo que está matando a los empresarios hoy en día es la mala calidad de los servicios públicos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Hoy en día un comerciante abre su negocio, ¿verdad? Y cuando vas a ver, tienes que pagar. Hoy en día hay el plan de que tienes que pagar la energía eléctrica. ¿Ok? Pero no se miden bien los medidores de lo que es cuánto consumes en la cuestión y te ponen una media. No, usted como vende teléfono, tiene que pagar tanto. ¿Ok? Tú pagas tu servicio. Sin medir realmente tu consumo. Sin medir realmente tu consumo, porque es la realidad que está sucediendo. Ah, pero ya va, Henry. Es que tú tienes que no es nada más pagarle a Corpolet, porque si el servicio fuera bueno no hay problema. Es que el servicio es malísimo, es de muy mala calidad, se está yendo la luz a cada ratico y tú como comerciante tienes que, ponte que vendes alimentos, tienes que comprarte una planta eléctrica. Claro. Y una planta eléctrica cuesta plata. Claro. Y mantener una planta eléctrica, mantenimiento, cuesta plata. Y en el caso del agua. Y el gasoil. En el caso del agua, por ejemplo, los hoteles, que tienen que, hoteles u otras empresas que consumen mucha agua. O sea, tiene que pagarle a Hidrofalcon, imagino, pero tiene que comprar cisterna por otro lado. Un pocotón de plata y de paso tiene que comprar cisterna. Entonces, ahí es donde están gastando la mayor parte de los recursos los empresarios. ¿Me entiendes? Igual, podemos hablar también de un tema de la basura. Por dar un ejemplo. Podría la calificarse en que no es así como una doble tributación, aunque no es así, ¿no? Claro, no es doble tributo porque no va a cobrar la... Sí, sí. Pero es un doble gasto. Así es. El término es un doble gasto que tiene el comerciante. Si los servicios públicos fuesen eficientes, obviamente, y es lo que yo criticaba días atrás. Señores, este gobierno tiene 24 años, ¿cierto? Así es. Está revolucionando en 24 años. Y yo no creo que en 24 años, 24 y medio, no han sido capaces de resolver el problema de luz en Falcón. 24 años y teniendo la plata de la vida, porque aquí entró mucho dinero por la cuestión petrolera. Igual el tema del agua. Han pasado tres gobernadores y los tres han sido ineficientes repitiendo, por cierto, ganan, repiten, ganan, repiten, ganan, repiten. Y ninguno ha logrado el problema del agua, solventar el problema del agua. Ah, pero ¿quién es hoy en día que te paguen el agua? Mira, págame el agua en tanto, ya va un momentico. ¿Y de dónde voy a sacar yo los recursos? Porque ahí eso es lo que está matando al empresario, ¿ok? No los impuestos municipales. Ojo, que hasta hace poco había también un problema con los impuestos regionales, porque comentaban varios empresarios y varias personas que tú ibas a sacar algo en el registro, o en las cuestiones, por los timbres fiscales tienes que pagar un pocotón de plata, con las oficinas del SAT, que es el Servicio Autónomo Tributario Regional. Entonces, eso es también otro ingreso para la gobernación, pero estaba muy elevado, ¿ok? Muy elevado, igual con la parte de las minas. Tú tienes que hacer una guía y la guía es sumamente costosa. Entonces, eso al final afecta a quién? Al consumidor final, ¿entiendes? Entonces, esa es la gran problemática. Cuando tú te pones a analizar, el tema no es la alcaldía, que es los impuestos municipales, el tema son los servicios públicos. Ahora bien, del punto de vista de los ciudadanos y del punto de vista de la alcaldía como institución, también tenemos que saber que hay un 80% de evasión fiscal. Eso no se puede tapar con un dedo. ¿80? Alrededor de 80. O sea, la media nacional. Entre la media nacional y lo que es el municipio Carirubana, Falcón y Los Taques. Ok. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no registran sus empresas. Lo hablo, voy a hablar específico del municipio de Falcón. Lo hemos bajado, porque tenemos 90 y pico, ya gracias a eso estamos en 70, o un poquito menos. Bueno, pero había mucha gente que no pagaba sus impuestos, que ni siquiera se inscribían en la alcaldía, pero eran los mismos empresarios que iban a criticar, no, que el alcalde es Harold, que no sé qué broma, que tal, una ordenanza que está desde 2021. Entonces, cuando vas a revisar al empresario, ya va, estás inscrito y debes tres años de impuesto, o tú nunca te inscribiste en la alcaldía. Entonces, es una cuestión que tiene que ver el equilibrio también. Bien, una parte de la responsabilidad que tenga el Estado, ok, llámese alcaldías, gobernaciones o Estado Nacional, o, y la otra, la responsabilidad, la carga que puedan tener los contribuyentes, en este caso, los empresarios. Por eso es que es un tema bastante delicado, porque uno anda en el equilibrio tratando de resolver las cuestiones. Sabemos que la situación económica está muy difícil, pero usted tiene que cumplir también con los deberes formales, ok. Ahí, te digo, hace poco se cerró un local allá en el municipio de Falcón, era porque, primero, el local no tenía ningún tipo de permisología. No sacó licencia de funcionamiento, no sacó ficha catastral, zonificación, licencia de licores, vender licores. ¿Y en qué parte del municipio de Falcón está diciendo eso? Por lo nuevo. Y el comerciante para nada, o sea, yo lo hago porque yo soy bravo, y abría, y broma. La misma gente del Consejo Comunal se quejó. Dicen, ya va, esto está afectando unas rumbas hasta las 5 de la mañana, licor, ¿sabes? ¿Qué pasó ayer? Responsablemente, ayer se le había primero citado al ciudadano. El ciudadano no respondió con los compromisos que tenía que realizar, y ayer, lamentándolo mucho, se tuvo que cerrar, ¿me entiendes? Yo en este punto, a donde voy, es que es enseñar o concientizar un poco, tanto al empresario como al lado de lo que es el gobierno, pues, ok. Ya que debe haber un equilibrio. Acuérdense que nosotros los ciudadanos estamos, según la Constitución, somos corresponsables del gasto público, ¿ok? Porque ese dinero es donde salen los servicios que nos hacen falta. La iluminación, lo que es el agua, lo que es la... Perdón, eso no, disculpen, esos no son servicios municipales, pero sí lo que es el mantenimiento de las calles, de las plazas, y de las mismas escuelas, el mantenimiento de lo que son los dispensarios. Ok, pero lo siento el caso es que tú hablas del municipio de Falcón, que en este caso, este año no le afecta, ¿no? Pero a la larga... Afecta a todo el mundo. Esta ley, a la larga esta ley, atenta contra la autonomía municipal. 100%. Y lo dijimos al comienzo. Está violando la ley orgánica del pueblo público municipal y está violando la Constitución de Venezuela. Completamente. Ahora, ellos aprueban y remiten esta ley a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que determine su constitucionalidad, que ya se ponció el TSJ. O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Qué necesidad hay de hacer esto sin...? No hay... Acuérdate una cosa, Henry, que es algo fundamental. Ojo, esto está de entrada de lleno a la política, porque la gente te dice, no, pues tú eres opositor, estás hablando, no, no. Es que es la realidad actual. Claro. Henry, aquí en Venezuela no hay separación de poderes. Lamentándolo mucho. ¿Ok? Porque cada poder tiene su función. El poder ejecutivo tiene su función. El poder legislativo tiene su función. En este caso, el poder legislativo está representado por la Asamblea Nacional, por los consejos legislativos de los estados y por lo que tiene que ver por las cámaras municipales. Y serán ellos los que determinen cuáles son sus funciones y que lo establece la ley muy claro y la Constitución muy claro. Ah, pero ¿qué pasa? Cuando las cosas no me convienen y yo quiero trabajar como me dé la gana y quiero meter la mano a todos, es donde vienen estos problemas. Date cuenta que ahora, en esta nueva, que es otro punto también, de esta reforma de esta ley, o sea, de esta creación de la ley, porque anteriormente era un decreto que había salido, esta ley te habla de que las sanciones ya no son en Petro. ¿Ustedes has dado cuenta que el Petro desapareció? Sí, sí. Ahora las sanciones son en la moneda de mayor valor que establezca el Banco Central de Venezuela. O sea, que puede ser a través de euros las sanciones, euros o dólares. No, la mayor valor hoy en día es la Libra Esterlina. Sí. Lo que pasa es que la gente no lo domina. Sí, sí. Pero cuando tú buscas en la realidad, la moneda de mayor valor es el caso de las Libras Esterlina. A mí una vez, Douglas, antes me dijo que ese era un valor como que ficticio, el de la Libra Esterlina, que siempre se ha dicho que es la moneda mayor. Sí, pero es lo que establece la norma en este caso, que nos dice, si nos dijera, pasa que por cuestiones políticas no te van a decir el euro, no te van a decir el dólar, porque entonces te atentaría con sus mismos principios de la no dolarización o no cambio de la moneda. O sea, que con las sanciones se aficarían entonces. Se pudiera aficar. Se pudiera aficar. Pero tú te pones a ver, hoy en día... Estamos hablando de sanciones de los municipios, ¿no? Que los municipios... Sí, claro, estamos hablando que son hasta 6, 7 veces la moneda o más veces. Todo depende del tipo de infracción o delito que cometa el contribuyente. ¿Ok? Es importante también darle a conocer... Disculpe, en este caso, este señor que tú le dices que le cerraron en el negocio y que no tenía ningún tipo de penicillología, ¿él puede ser calificado como contribuyente o no? Porque no estaba funcionando como... No, porque él estaba trabajando de manera clandestina. No es contribuyente. No es contribuyente porque ni siquiera se inscribió. ¿Ok? Y toda persona está obligada a inscribirse. ¿Ok? Él era un posible contribuyente, pero si la persona no se inscribe, no cumple con los deberes formales... Pero él tiene la posibilidad de legalizar su negocio. Hoy en día no, porque... De formalizarlo. Porque donde estaba el negocio, también hay... ¿Qué pasa? Hay muchas viviendas a los lados. ¿Ok? Y por el tipo de negocio que no es discoteca, afecta... Afecta la... Igual... La convivencia. Cerca está al lado del colegio Cotopaul. Y al estar tan cerca también un colegio, afecta también. La normativa te dice, no puedes estar a tantos metros de una... De una... De una... Un colegio, pues. ¿Y qué tiempo tenía funcionando ese negocio? Dos meses, dos, tres meses. Y es triste. Yo le hablé con el empresario, se lo dije. Ajá, pero también el municipio permitió eso. Han debido en ipso facto cortar... Se habló con él. Y él se comprometió de que él iba a generar lo que era un restaurante. Pero el señor al final no hizo caso, hizo caso omiso. Una cosa fue lo que dijo ahí, la otra fue cuando dio la espalda y lo que dijo. Pues, ¿entiendes? Son dos cosas que son lamentables, pues. Y entonces entran en la legalidad y obviamente entran lo que son las sanciones. Ahí por lo menos él aplica lo que es la parte del cierre, por no tener licencia de funcionamiento, no tener licencia de licores. No tener ficha catastral. Pero adicional a eso entra otra multa. ¿Ok? Porque la misma ley, la misma ordenanza dice que será multado. O multa de tantos a tantos en unidades en... No, ya la unidad tributaria no se utiliza ahí, sino la UCAM, unidad de cálculo monetario. Es una cosa que se saca a nivel de unos cálculos que pueden existir a nivel matemático. Tomando referencia a la moneda de mayor valor de... Ya no es el Petro, ahora sería libre de esterlina, o en su defecto el que lo quiere calcular en euros o en dólares. Pero yo no... La realidad, la norma o la ley establece que tiene que ser con la moneda de mayor valor, que es la libre de esterlina. Ejemplo, Harold Dávila no dijo nada en relación a eso. En realidad, pues, a nosotros no nos afecta, vuelvo a repito, no nos afecta en 100%. Claro, hubo una reunión con todos los alcaldes y el equipo propuso y indicó, obviamente, que los abusos de poder que existen cuando genero una norma que no me corresponde a mí 100%. ¿Entiendes? La norma nos corresponde a nosotros, municipios que tenemos el punto y sabemos cómo se trabaja eso. Ok, bien. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con el abogado Harold Guerrero. Él es magíster en gerencia tributaria, consultor jurídico y tributario del municipio Falcón. Este es punto fijo de opinión a través de Falconía. No se aparten. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata. De contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org Averigua más en unavidamejor.org Averigua más en unavidamejor.org Averigua más en unavidamejor.org Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia conversando con el abogado Harold Guerrero, magíster en gerencia tributaria, consultor jurídico y tributario del municipio de Falconia. Ahora Harold, ¿qué es lo que el gobierno busca con esta ley de organización tributaria tanto en los municipios como en los estados? Limita al municipio en cuanto a sus tributos, pero no será más bien tratar de meterle la mano en la cartera, que el gobierno nacional, el fisco nacional le meta la mano en la cartera al empresario, al comerciante de ese municipio. No, esta parte es para mí. Dame esto a mí, a todos lados de la torta que presentaba la Caco Impart, la Cámara de Comercio, pero dame esta parte de la torta a mí y el municipio, bueno, la tajada es menos. ¿Es lo que realmente busca el gobierno? Básicamente. ¿Cuál es tu interpretación? Ahí en ese punto lo que el gobierno nacional lo que busca primero, desde que incluso se creó del año 2020, era que los alcaldes y gobernadores resuelvan, o sea, que no le quiten plata a ellos como gobierno nacional, sino que ellos resuelvan con sus ingresos propios que deberían tener en ese punto. Ojo, pero ahora los limita... ¿Pero de qué manera? Ojo, ya va. Si se está reduciendo el... Ojo, pero también los limita al reducir los montos de los aforos, ¿no? Incluso alguien, disculpa, no sé si fue el amigo Jairo Morres, alguien me habló, o algún dirigente nacional de la Asamblea Nacional, o algún diputado, hablaban de que iba a ser como que más equitativo a la cuestión para los municipios. Sí, ellos buscaban, pero es que es un tema... O sea, como que amortiguar si un municipio, por ejemplo, Caritubana tiene, pero allá el municipio Bolívar, San Luis en la Sierra no tiene, entonces como que equilibrar un poco. ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, hay un punto que se va a tocar, que es interesante, que no se ha hablado, que bueno, te lo mencioné hace ratico, que era lo de las fichas catastrales, lo que tiene que ver con la parte de los terrenos, ¿ok? Ahí había un vacío muy grande cuando se creó la armadura central en el año 2020, que era, y te lo expliqué hace rato, cuando un terreno en Caracas, o sea, un terreno, perdón, en Maquihua, cuesta lo mismo que uno que cuesta en Chacao. Eso es insólito. Claro. Bueno, eso estaba sucediendo, porque la armadura central... Pero ocurrió aquí en Caritubana pasaba eso. Sí, claro, era a nivel nacional, porque los calculan a nivel nacional. Entonces esa fue una de las grandes fallas de la armadura central anterior, hoy en día, que es lo que estamos esperando, porque todavía no han resuelto, no han dicho nada sobre ese tema, ok, igual como la patente de vehículos, como otros ingresos que vienen a través de lo que son los tributos municipales, no lo han expresado. Entonces eso es parte también de lo que, a donde se tiene que analizar. Por eso te digo, se puede hacer un análisis exhaustivo por lo que está hasta ahorita, pero todavía falta de esa armonización, faltan muchísimas cosas. Determíname cuánto va a ser lo que es el cobro de tributos a nivel de lo que es los terrenos, llámese también que va a servir para el cálculo para la venta de los terrenos ejidos también, porque acuérdate que el municipio recibe ingresos, ¿por qué? Uno, los impuestos de la actividad comercial, la actividad económica. Dos, los relacionados a lo que es la parte de publicidad, tres, los impuestos. Disculpe, esa es la parte de publicidad como los anuncios... Los anuncios publicitarios que tú tienes ahí. Ejemplo, las vallas. Las vallas y carteles, incluso aquí la otra vez los comerciantes que se quejaron porque el municipio de Carriurban porque el anuncio que tú tienes fuera de tu negocio, que es un ejemplo, Falconía, entonces por eso te cobran un... Sí, sí, se cobra un impuesto. Un general. Sí, se cobra un impuesto por eso. A eso se refiere. Ok, entonces tenemos también lo que son, aparte de los ingresos también, lo que es la licencia de licores, ¿ok? También tenemos lo que... Que ahora es potestad de los municipios. Que son potestad de los municipios. Pues hace años lo tenía antes era el CENIA y aquí por lo menos desde Falcón tenía que ir a abarcimiento. Sí, sí. Ok, ya lo otorgan directamente los alcaldes. Pero también tenemos lo que es la parte de los ingresos en lo que son las patentes de vehículos, que son los famosos stickers que le colocan a los vehículos, que hay una disyuntiva siempre porque Falcón lo tiene mucho más barato que Carriurban y los TAC. Y por año siempre la gente ayuda aquí a Carriurban a pagar los tributos. A pagar los tributos. Y se ponen bravos, ¿cómo se le tiene que pagar? Pero ya va. Mi realidad, como municipio, yo no puedo cobrarle a un señor que vive en Buenavista 7 dólares, 10 dólares, 20 dólares lo que quieren cobrar ellos. Tenemos un punto que establece y si tenemos una de máximo o mínimo vamos a colocarlo a la media, pues. Porque tampoco podemos afectar el bolsillo del ciudadano. ¿Ok? También está lo que son la venta de los terrenos ejidos. Los terrenos ejidos son aquellos terrenos que no tienen dueños. Que el dueño en este caso se dice que es el municipio. Esos terrenos también, esos ingresos también se venden, esos terrenos se venden, el ingreso entra a una cuenta específica y ¿qué dice la norma? Que esa venta de esos terrenos ejidos, ese dinero debe ser utilizado en la compra o adquisición de bienes nuevos o ejecución de obras que necesite el municipio. acuérdate que ese es uno de los impuestos o de las ventas de los ingresos más fuertes que tienen los municipios que es la venta de los terrenos ejidos. Ahora, ¿y pero de qué manera afecta esta ley esa adquisición de tributos por parte de los municipios? La venta de terrenos ejidos, la cuestión de los vehículos, Eso es lo que no han puesto todavía. Acuérdate que la ley no está completa, eso es lo que nos falta. Por lo menos en la parte te hablaba hace rato de lo que es la ficha catastral y los cálculos de esos impuestos dice la misma norma no, más adelante le explicaremos cómo va a ser. En la que tenemos a la mano no está. Igual que en los cuadros de porcentajes tampoco está de tributo, pues ¿cuánto sería el que se va a cobrar? Lo lógico es que nosotros municipios pudiéramos decir mira, entre tanto y tanto usando la banda ahora no, te dicen nosotros la vicepresidencia de la república y la asamblea nacional colocarán cuánto es el margen de acuerdo a cada realidad. ¿Y por qué la vicepresidencia de la república? ¿Porque tiene el vicepresidente que está se metiendo las cosas de los municipios o del Estado? Porque vivimos en un Estado donde no hay Estado de Derecho, donde no hay separación de poderes, donde no se cumple la norma. Que la asamblea nacional la pone una norma para los municipios es una cosa, ¿no? Claro. Pero que el vicepresidente de la república tome decisiones referentes al municipio eso es intolerable, hermano. Bueno, como dicen los maracuchos para que vos veas ahí. Por eso te digo porque también son una serie de irregularidades que están sucediendo y que vienen sucediendo desde hace tiempo. Porque esa ley estipula como especie de un fiscal nacional o un director nacional o algo así. Eso viola la autonomía. Claro, ellos generan un órgano superior un órgano superior en materia de tributos, ¿verdad? Entonces incluso hasta donde va a haber esta representación del CENIAT, una representación por los alcaldes, una representación por, o sea, ay, qué es loco, más burocracia. Eso es como que unificar, eso es centralismo, eso es unificar, el municipio es municipio, el Estado es el Estado, el poder público municipal es uno, el poder público es el Estado es otro y el poder público nacional es otro. Así es, hermano. Cada quien tiene su competencia. Así es, pero lamentándolo mucho hasta ahora no se ha manejado de esa manera. Entonces es lo que reclamamos. Cuando uno va a los congresos, va a los foros, cuando va a este tipo de reuniones, uno les pide que por favor aclaren esos temas. En materia de tributos han vuelto un desastre, por lo menos en el caso municipal. A un lado que el empresario también, este es otro, es que el empresario no es nada más pagar impuestos municipales, es que el empresario también tiene que pagar unos impuestos nacionales, como lo que es el IVA, como el impuesto de la red. Por eso te dice la pregunta si de repente el fisco nacional lo que quiere es sacarle al empresario o al comerciante que está ya en los municipios, dame acá esta parte mía, no son las de ese municipio, sino que dame la mía. No, no, porque son impuestos distintos, son impuestos separados, ¿ok? Uno se genera por la actividad comercial y el otro es por el porcentaje, por lo menos en el caso del IVA, es un impuesto al valor agregado, o sea, lo que cuesta un bien que tú vendas, tienes que agregarle ese porcentaje como tal, que en este caso 12%. ¿Y qué es lo más complicado de esta ley que tú ves? Primero que los municipios como Cari Urbana tienen que adaptarse, ¿por qué? Porque todos los ingresos que han tenido ellos van más arriba del 3%, ¿por qué? porque el legislador municipal al momento de crear la, que se hizo la reforma tributaria vigente, se empleó, estaba la banda de los precios, estaba el menor y el mayor, y ellos agarraron, se fueron todos al mayor, y no al menor, no al del medio. En el caso del municipio de Falcón, quedó en el del medio, y estamos en intervención. Pero estos municipios que tienen estos excedentes van a tener que, le va a disminuir todo lo que es la carga a nivel de dinero, la recaudación, ojo, que es importante que deben hacer los municipios, señores, trabajar de manera mancomunada, ¿en qué? En que todas las personas, ¿ok? Los empresarios estén inscritos, todos los negocios estén inscritos, y bajar esa evasión, que inscriban, que declaren, que paguen los impuestos, eso es lo que tenemos que hacer, porque a veces muchas cosas no se hacen porque la gente tampoco colabora, pues, ojo, te lo ando, en un país normal. Sí, ahora, esa cuestión de los tributos es un tanto complicada porque yo recuerdo cuando estás en museo, en el saludo, yo estoy como alcalde varias veces, en varias entrevistas que le dicen me ha hablado mucho de la evasión por parte de algunos comerciales. Es grande, es grande, es difícil, no, controlar eso. Te voy a dar un ejemplo, tú vas, vamos ahorita, nos tomamos un café, vamos a tomar un café en X y, tú lo pagas, lo brindas tú, y cuando tú pides, tú pagaste tu café, te dicen, aquí está una factura, cuando tú vas a revisar, hermano, y le invito a que revisen las personas que están viendo el programa, dicen notas de entrega, eso es una factura. Entonces, esto es impuesto, con el fin de evadir. Evasión fiscal, tanto de impuestos nacionales, como el impuesto sobre la renta, como los impuestos municipales. ¿Por qué? Porque nosotros, el porcentaje que le vamos a aplicar, el 3%, es de las ventas brutas. Entonces, cuando yo veo las ventas, yo me meto en el software de la empresa, y veo, esa relación de ingresos, que no fue facturada, no sale en ventas, sino sale como nota de entrega. Cuando yo agarro las notas de entrega, y la acotejo con las ventas, con las facturas reales, aquí hay un pocotón de plata, más que lo que debería pagar. Esto debería estar aquí, no aquí, por la evasión que se genera. Pero no te cobran el posible tributo, no iría pechado ya al consumidor final. Claro, cobran todo. Hacemos el corte comercial, y ya venimos con nuestro último segmento, conversando con el abogado Harold Guerrero, él es magíster en gerencia tributaria, consultor jurídico y tributario del municipio de Falcón. Este es un tópico de opinión a través de Falcón y no se aparten. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado Harold Guerrero, magíster en gerencia tributaria, consultor jurídico y tributario del municipio Falcón, me decías. El municipio Falcón, por situado constitucional, recibe unos 9.000 dólares mensual. Aproximadamente. Aproximadamente, que por supuesto son insuficientes. Nada, no te alcanza nada. No, no, no le alcanza. ¿Y de qué vive entonces el municipio Falcón? ¿Cómo está la recaudación de tributos en el municipio Falcón? Mira, vivimos actualmente... ¿Hay evasión en el municipio Falcón? Sí hay, y hemos detectado, y hemos sancionado, y hemos tratado, y hemos corregido bastante. Yo te decía hace rato, ¿no?, que a veces cuando tú vas a fiscalizar los negocios, tú vas, dices, bueno, compraste esta, compraste un teléfono, compraste algo sencillo del día a día. O sea, compraste carne, refresco y pan. O tú vas a ver las empresas... Hay muchas empresas que, primero, no tienen máquinas fiscales. Y eso es penado, tanto por el Código Orgánico Tributario, como a nivel de lo que es los diversos tributos. Disculpe que está sonando mucho los teléfonos, pasa que estoy de cumpleaños y la gente anda con ganas de felicitar a uno. Gracias de todas maneras a los que me están felicitando. Ah, bueno, con lo que te decía. Tú vas y compras, y te dicen, no, quita la factura, tú decís, dame mi factura. Cuando tú agarras, tú agarras un papelito como este. Un papelito así, como este. Entonces viene y te dice aquí la factura. Ay, la rompí sin querer. El nombre del negocio. Y tal, bueno, tú crees que es una factura, pues lo ves, te lo imprimieron de una impresora. Cuando tú revisas, lo invito a que lo hagan. Dice nota de entrega. No dice factura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a fiscalizar... ¿Y qué diferencia hay entre la factura y la nota de entrega? La nota de entrega no la reflejan como venta. ¿Me entiendes? Sino que queda como si una cuestión que se entregó y ya. Cuando yo voy a fiscalizar, ¿qué pasa? Nosotros los ingresos, los cálculos de los impuestos se generan a través del porcentaje de los ingresos brutos. Cuando yo voy a revisar el mes de julio lo que vendió Henry, yo tengo que verificar. Ah, no, pero Henry me declara. Me dice, no, según en el sistema hay dos carpetas, normalmente. Una que es la carpeta donde están las facturas, la parte de las ventas, y la otra donde están las notas de entrega. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes que declarar, declaras nada más la de la factura. Cuando vas a ver la de factura, tú no has hecho factura, sino que hiciste la mayoría por notas de entrega. Entonces, cuando tú vas a ver, no, mira, yo declaro 100 bolívares. Ah, pero cuando yo voy a revisar el sistema, me dice, no, Henry no vendió 100 bolívares. Henry vendió en el MEN 500 dólares o más. Sí. Y vamos a revisar, cuando veo aquí el punto, ya va, Henry, aquí hay que hacer un reparo fiscal porque usted está haciendo una evasión y tienes que cancelar una cantidad. Ok, Pablo, pero es muy costoso el sistema de fiscalización. ¿Tributaria? Mira, lo que... ¿Para cada municipio? No tanto, porque claro, tienes que buscar, primero, lo que es la parte de los expertos, lo que es el capital humano, que es ese punto. Segundo, lo que es la... Más que todo, en el municipio de Falcón, lo que afecta es el traslado. ¿Por qué? Porque son nueve parroquias y todas son equidistantes. Más grandes de Falcón. Claro, son equidistantes y a veces no llevamos... Porque es el tema de la gasolina, que es el tema del transporte. A veces nos cuesta bastante por eso. Pero hay municipios, por ejemplo, en Cari Urbana, debería ser mucho más fácil porque es más corto, más compacto y de ahí pudieras verificar. Aquí mismo en Cari Urbana yo he visto, incluso se lo comenté al director de tributos, al cual le envió muchos saludos y respetos, al licenciado Nelson, que aquí hay empresas que cuando tú vas a verificar, hermano, los tipos no tienen nada. Tú llegas a un negocio, un negocio debe tener, según lo que establece el Código Orgánico Tributario, tiene una cartelera informativa, donde tiene lo que es el RIF, donde tiene lo que es el pago de impuestos municipales, el pago de impuestos nacionales, la cuestión del permiso de los bomberos y así consecutivamente, el pago de la ficha catastral. Negocios no los tienen y eso genera una multa, genera una sanción. Cuando tú vas a revisar, como te decía, yo he ido a comprar en grandes empresas de acá de la localidad y te dan una nota de entrega, ¿entiendes? Y eso es delicado. Usted como consumidor exija su no... Ok, Jaro, pero en cuanto a la recaudación del municipio Falcón, ¿cómo está? ¿En qué estatus está eso? Mira, en plena recuperación, porque nosotros consumimos un municipio que estaba por el piso. Ahí, al momento de nosotros revisar y que recibimos el municipio, la recaudación estaba por... Mira, se presume que había actos de corrupción, se presume que a veces los recaudos no llegaban, pues los ingresos no llegaban, sino que era un cuadre por detrás, por como uno dice... Wow, directamente alguien... Yo dame tanto y... De manera informal. De manera informal y obviamente te entregaban una cuestión. Ojo, te hablo de la presunción, hay pruebas de eso, pero te hablo de una presunción para no ofender ni ir más allá de eso. Ok, y eso lo tendrá la Contraloría General de la República, tiene esas informaciones. Bueno, esperemos que algún día actúe y algún día se pueda verificar. ¿Ustedes como municipio elevaron eso? Claro, claro. A las circunstancias jurídicas. En los primeros 100 días, acuérdate, la gestión tiene que entregar tu informe de todo lo que recibiste. Y nosotros cuando hicimos el análisis, porque a tu servidor fue que le tocó con un equipo de auditores verificar, recibir lo que venía de la alcaldía, conseguimos grandes, grandes desbarajustes, hermano. Consejo Municipal vendieron hasta las mesas de los concejales, vendieron los aires acondicionados. ¿Tú crees eso posible? Cuando tú vas al patio... Es una soberana sin verbo en Sevilla, hermano. Claro, cuando vas al patio, hay unos camiones de aseo urbano y vendieron como tren que estaban parados, los vendieron como chatarra y los camiones estaban rescatando de todo. Y eso es penado durísimo este. Bueno, entonces... Si vamos a lo legal, la persona que hace eso... Entonces, si tú vas más allá, tú vienes y dices, ¿dónde están los ingresos? Por lo menos de terreno de ejido. Antes de ir del proceso de elecciones, se vendieron un lote grande de terreno de ejido y esa venta no está registrada y cuando nosotros recibimos las cuentas, estaban en cero. ¿Dónde está ese ingreso? Eso es importante que el contralor del municipio de Falcón aclare ese tema y no ha dado respuesta hasta este momento. No sé, eso es un llamado a la... ¿Qué tiempo tiene el contralor? En como 20 años. Ajá, el mismo. El mismo ha venido de... Creo que desde Américo para abajo. ¿Y quién cambia ese contralor? Tiene que ser la Cámara Municipal y en este caso la misma Contraloría. ¿Y por qué la Cámara Municipal no ha actuado en relación a eso? Ahorita está en ese proceso para llamar a concurso. Ok. Estamos en ese... Acuérdate que nosotros recibimos... Hermano, eso fue en una casa que estuvo desvalijada completamente, prácticamente, en el municipio de Falcón. ¿La sede de la Contraloría? La sede del Consejo Municipal, la alcaldía, los institutos autónomos, todo, todo. Eso es un desastre, hermano. Ahí pasó un tsunami. El COVID también se comió las cosas, pues. Por decirle, por darte. Y eso da tristeza, porque es un municipio tan bonito y un municipio que pudiera generar unos ingresos chéveres y tiene un potencial enorme en materia tributaria. Ok, pero cerrando, porque ya estamos fuera de tiempo, pero cerrando, lo que genera actualmente el municipio a través de los tributos ayudan a mantener, a sostener el municipio. Claro, es lo único con que estamos medio trabajando ahorita. ¿Es la meta? ¿Es la meta que tiene el municipio? Se han cumplido con las metas. ¿En qué porcentaje? Mira, siempre las hemos rebasado, gracias a Dios. Pero no es suficiente, tenemos que, por eso que cada día nos exigimos más y más y más y estamos tratando de hacer un trabajo. No esperan más del Estado Constitucional, sino que esperan generar ustedes sus propios recursos. Meramente, porque acuérdense, somos una alcaldía opositora y como somos opositores, lamentándolo mucho, al gobierno nacional como que no le importan a los ciudadanos, sino este es un líder opositor, bueno, no hay que dejarlo que brille mucho. Jaro, estamos llegando al final del programa, ¿con qué quiere cerrar el punto de opinión de esta noche? Bueno, en el caso, este es un tema meramente tributario, bueno, señores, ponganse al día los comerciantes, inscríbanse en su respectivo alcaldía, cumplan con los deberes formales, los deberes informales y, verdad, paguen sus impuestos, declaren y paguen. Esa es una recomendación. Para los gobiernos municipales, señores, equipos, hay que ponerse a trabajar, hay que tratar de quitar esa evasión y llegar a una evasión cero, sé que es difícil hoy en día, pero bueno, no es imposible. Y al ciudadano, bueno, señores, exíjanle la factura a los comerciantes y exíjanle a su alcalde también que diga cuántos recursos llegan y de dónde van a estar esos recursos, porque eso también es importante. La Contraloría, haga su trabajo, eso es importante. Ok, bien, gracias al abogado Harold Guerrero, magíster en injerencia tributaria, consultor jurídico y tributario del municipio de Falcón, a ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada, la invitación es contraria para el próximo lunes, cuando 10 de las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, feliz fin de semana, hasta el lunes y Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!